¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a una nueva vídeo reacción en el canal Como nos resulta chicos que esta vale mucho, mucho la pena, ¿vale? Más que nada porque ahí hicimos una vídeo reacción de los Simpsons que de hecho os ha gustado muchísimo Y me encantaría chicos que enviárais al email todos los vídeos que sean perturbadores, terroríficos o del estilo de los Simpsons Más que nada para ir viéndolos en el canal y tener ahí una pequeña sección que yo creo que puede ser más que interesante, ¿no? De ir descubriendo los vídeos más perturbadores del internet ¿Y qué pasa? Que el señor de Cartoon Hooligans después de 3 o 4 meses sin subir ninguna maldita animación Ha decidido subir, como habéis dicho en el título, ¿qué pasaría si Batman y Superman fueran entrenadores Pokémon? O sea, se viene una super parodia de superhéroes Sin más chicos, parece ser bastante generosa porque dura 6 minutos con 26 Y obviamente este tipo de series que hace animaciones, pues no sé, entre 3 minutos, 2 minutos Y esta ha hecho en plan super larga, ¿eh? Así que no voy a enrollar mucho más, os dejo su canal en descripción por supuesto Tenéis su, bueno, un link a su vídeo para que veáis y digáis Vengo de parte de Bersgamer Y también su canal, pues oye, si os queréis suscribir Si queréis ver el resto de animaciones que tiene También tengo muchísimas en el canal de este hombre Pues ya sabéis que son, pues eso, es bienvenido todo Así que, sin más también no os he pedido que reventéis el botón de likes en este vídeo Para ver el apoyo de mis fuconeros ahí Que últimamente os echo de menos, chicos No noto ese apoyo que tenía y os echo mucho de menos Así que por favor, volved, no os vayáis Porque os quiero, os quiero mucho Así que, ahora sí, no me enrollo más Le doy en 3, 2, 1, vamos para allá Vale, vamos a ello, que no había activado los subtítulos Y quedaba un poco como raro, ¿no? Vamos a ello Tío, Batman y Superman van a pelear Pero tío, o sea Una batalla Pokémon entre Batman y Superman O sea, es que Me falta O sea, creo que lo he visto todo en la vida La medalla de la Kryptonita Ojo, eh Ojo que va con el Pokémon A ver a quién coño saca What the fuck Wow, tío, es que además se han inventado un maldito Pokémon, tío La polla Es la polla ¿Night Wing Wing? Que va a sacar algo parecido a Batman ¿Algún tipo de murciélago? ¿Qué? No flipes, Superman No flipes Ahí estamos, demóstraselo Ojo Dios Ojo a la batalla, eh Se viene Dios, Dios, Dios Como mola estos combates, tío Ojo, eh Es pepinísimo, tío Oye, es que me acabo muy Buen, le acaba de meter un golpe en toda La frente, pero claro, es de acero Tiene Tiene la habilidad de ponerse la piel de acero Wow Wow Ojo, eh Ojo, eh Pobre Night Wing 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 Pobre Night Wing Wing Pobre Night Wing Wing Vámosle Night Wing Wing Oye, me está dando mucha pena, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ojo Está evolucionando What the fuck Pasa como un Batman, pero En plan Pokémon Sí, sí, es como murciélago Batman Fikemon ¿Qué cojones? ¿Cómo? Robin Bean, tío ¿Qué cojones? Vale, yo creo que ahora sí que se va a cagar encima del Superman Vamos A por ese Superman Ojo, eh Dios, Dios, Dios Son explosivos Carga de fuego La que va a hacer, eh Pero ese puño Oh, my fucking God Hiperrayo, tío Vale, creo que igual se lo come, eh Tenía toda la pinta Batman es tan fuerte Es tan fuerte que ha decidido comérselo, eh Directamente Lo va a reventar Oh, Dios mío Se viene, se viene, se viene Se viene, eh, se viene Ha ganado Ha ganado Batman Si, tío Vamos, Batman Vamos, vamos a ir Me encanta Batman, quiero uno La medalla de la Kriptonita Es carajo, obviamente la Kriptonita Le sienta mal Y se va Muy, muy, muy bueno tío O sea, me acaba De flipar La maldita animación Que ha hecho este hombre Por el amor De Dios O sea, es que no me podéis negar Que este tío No es una maldita maquinita De hacer, eh, animaciones Sin más chicos Espero que os haya gustado mucho Ponedme en los comentarios Que no os hubiera gustado Que hubiera ganado Si Batman o Superman Ya sabéis que tenéis también Mis redes sociales como Twitter Instagram Facebook Y que seguramente Bueno, y mi Twitch TV también Que seguramente esta noche Vamos a hacer Directico por Twitch Así que os espero por allí también A todos Sin más chicos Que os quiero un montonazo Que nos estamos viendo Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Os dejo con este temazo F*** ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!